Si nuestras instituciones tienen un gasto desmedido, un gasto irresponsable y descontrolado, lo que hay que hacer es establecer mecanismos de control, no solamente para subsanar lo que ya hay, sino para evitar que vuelva a pasar. Por aquí con nosotros Rubén Gisbert, abogado, divulgador en redes sociales, en YouTube. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás? Primero de todo, muchísimas gracias por dedicarme aquí tiempo y pasarte por mi canal a conversar conmigo. Muchas gracias a ti por la invitación, es un placer siempre atender a gente respetuosa y que se interesa por charlar de actualidad política, económica y social. Pues un poco por poner en contexto, porque la gente que ha pasado por Let's Talk siempre quiero, mucha gente de aquí obviamente ya te conoce, seguramente la mayoría, el 90 y largo por ciento, pero me gusta poner en contexto los invitados que van pasando por aquí, un poco de dónde sales, a qué te dedicas, así muy resumido, para luego ya entrar un poco en conversación. Bueno, pues yo soy abogado, soy abogado en ejercicio desde hace, tengo mi propio despacho desde hace dos años y antes de eso he tenido como 10, 12 años de formación autónoma en política, en ciencia política y en derecho. Lo que me llevó finalmente, después de estudiar una carrera en artes escénicas que me interesaba sobre todo por la pedagogía, por enseñar desde la acción física, que es realmente mi pasión, aquello en lo que me siento realmente realizado, pues decidí volcarme en una formación que me ayudara a complementar y adquirir las bases necesarias necesarias para intentar en la medida de lo posible actuar para mejorar las cosas que a mi alrededor veía que me parecían completamente inaceptables y desde luego la formación que tuve fue de manos de grandes maestros, entre ellos desde luego y principal, el jurista, abogado y notario Antonio García Trevijano, junto con la carrera de derecho que estudié a la vez que recibía su instrucción de manera privada y luego colaboré con él en diversos programas y después ya decidí realizar mi propia divulgación, aportar mi granito de arena a las ideas de la libertad política y la democracia, que son las que defendía, por ejemplo, Trevijano, pero muchas otras personas a lo largo de la historia y bueno, pues he ido poco a poco haciendo camino, complementando mi formación y cada vez, pues para mi satisfacción me he dado cuenta de que cada vez hay más personas que se dan cuenta de que los motivos, las razones por las cuales suceden tantas cosas en la vida española, en el aspecto social, político y cultural y económico, que son nocivas para nosotros, encuentran su respuesta gracias a la formación política y sobre todo a intentar como alternativa a procurar la libertad política de la nación española, que es lo que yo procuro con mi canal y con mi acción política. Y de hecho, hablando del canal, y muy bien resumido y creo que bastante claro, sobre todo cómo ha sido este camino que has llevado hasta ahora, ¿cuándo lanzas el canal? ¿Cuándo te das cuenta de que empiezan a comprarse esas ideas más, a que tengan más visibilidad? ¿Cuándo hace el click, digamos, tu carrera dentro del espacio de ser más visible de cara a la audiencia? Bueno, yo ya en mi segundo o tercer año, junto con García Trevijano, se me hicieron diversos proyectos, alguno de ellos que fue directamente propuesto y puesto en marcha por mí, con un programa desde su biblioteca, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente había aspectos simplemente de comunicación, de contenido por supuesto no, de comunicación, de estilo y de enfoque, que yo consideraba que no iban a llegar al público de hoy en día tal y como se estaban realizando. Entonces ya incluso con García Trevijano, mi maestro en vida, inicié entrevistas a personas que incluso él me ayudaba a contactar con ellas, como Luis Mariansón, como Jaime Peñafiel, en un especial que tengo que sacar todavía, que tengo que terminar sobre la monarquía española, etcétera, etcétera. Y fue pues en... yo creé mi canal en 2018, pero no empecé a publicar vídeos hasta 2019. Tuve un tiempo ahí de recopilación y de formación porque yo soy atecnológico, no es que a mí no me guste la tecnología, es que a la tecnología no le guste yo. Y tuve que aprender muchas cosas de aspectos tecnológicos y de comunicación en redes sociales que yo creo que es el futuro, es la única ventana que queda abierta para extender las ideas de la libertad y para luchar efectivamente contra la clase política y contra los vicios sistémicos que tenemos en nuestro país y en Europa. Y tuve que aprender cómo subir vídeos, qué era el SEO, el posicionamiento, algunas cosas, me ayudaron algunos amigos. Y entonces ya en 2019, en octubre de 2019, de hecho ahora mismo, acabo de hacer tres años, que estoy en YouTube, que es mi principal red social, pues empecé a subir vídeos de contenido y de actualidad. De contenido, digamos, de formación, de aspectos de qué es la representación política, qué es la democracia, qué es la libertad política, qué es la separación de poderes, qué es la independencia judicial, combinándolo con actualidad política, tanto nacional como internacional. De hecho, al poco de empezar mi canal me trasladé a Bielorrusia para cubrir las movilizaciones contra el régimen de Lukashenko y de hecho allí hice una entrevista en Minsk contra uno de los opositores, considerando, bajo mi punto de vista, que lo que estábamos viéndose entonces en Bielorrusia era puro oportunismo, que hacía falta incluso algo mucho más contundente contra el régimen de Lukashenko. Oye, mira, por aquí PabloRos88, que ha sido habitual, deja una pregunta que me parece muy interesante y dice que te pregunte cómo te defines en lo que a la economía se refiere, dentro de tu vida de política, ¿soy liberal, socialdemócrata, más o menos Estado? ¿Qué papel crees que debe tener en la economía? Muy interesante la pregunta, por cierto. Sí, es que eso forma parte de las jugadas, es decir, de la acción de gobierno. Yo ahí ni entro, a mí es que eso no me interesa en absoluto, porque eso no constituye... La economía, la acción de gobierno sobre la economía no constituye los fundamentos de la libertad de una nación. La libertad de una nación se constituye, como su propio nombre indica, en el texto normativo, que vertebra la forma de Estado y que vertebra la forma de gobierno. Una cosa es la forma de gobierno, que es por lo que yo peleo, por lo que yo lucho, y otra cosa es la acción de gobierno. Y dentro de las condiciones que necesite la sociedad en cada momento, pues puede haber una economía más proteccionista, más intervencionista, más... Eso ya dependerá, habrá diferentes partidos en un régimen político, en un marco político, que es el que yo peleo para que exista. ¿Por qué? Porque lo más importante es que independientemente de la forma de gobierno que haya, sea más liberal o sea más intervencionista o sea más propugnadora de derechos sociales, lo que sea, es que el ciudadano pueda protegerse ante cualquier arbitrariedad y ante cualquier medida que se realice contra sus derechos. Y eso se instituye, gracias a unas instituciones, valga la redundancia, a una forma, a una estructura política que da esas herramientas, que son la independencia judicial, la separación de poderes, la representación, etcétera, etcétera. Yo lucho por eso, eso es previo a la economía. Yo ahí ni entro, porque a mí es que eso no me interesa en absoluto. Bueno, claro, pero la economía... Sí, te iba a matizar que no te posicionas de entrada en ningún modelo económico. Primero quieres cambiar el tablero tal y como está ahora, es como lo que estás intentando trasladar, la parte política y luego la parte económica de más o menos libertad, más o menos libre comercio, más o menos proteccionismo, viene después. La decisión de cada estado con su soberanía. Eso es lo que defiendes. Entiendo, ¿eh? No lo sé. Sí, sí, no, no, no. Es que es así. Vamos a ver, un modelo económico no constituye un modelo político. Eso es sencillo. Eso se ve, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay diferentes corrientes de gobierno que afectan a la economía, el proteccionismo y el aislacionismo de Monroe, también de Monroe, adoptado, por ejemplo, por Trump y otro tipo o el que implica, por ejemplo, pues una mayor laxitud a las empresas en el ámbito nacional para atraerlas y hay otras políticas que son más intervencionistas, que son más de subida de impuestos, pero eso no constituye que un ciudadano se pueda defender, por ejemplo, de un embargo, de una ley injusta, de que ataquen sus derechos con una ley como la Línea de la Devencia de Geno o como cualquier otro tipo de ley que tengamos en España que vulnera un derecho fundamental. Esa es la característica. ¿Qué sucede? Pues suele suceder que en los regímenes políticos que están constituidos sobre la libertad política, lo que sí es imperante, lo que sí que previenen, es la corrupción. Y la corrupción tiene una afectación directa sobre la economía. Porque si un Estado carece de límites y control, que es al final de lo que yo estoy hablando y por lo que yo estoy luchando, ese Estado no solamente crece y engorda, sino que no tiene que rendir cuentas ante nadie. Ninguna administración pública en España, ni ayuntamiento, ni diputación, ni municipio, ni comunidad autónoma, ni senado, ni congreso, tiene que rendir cuentas ante nadie. El Tribunal de Cuentas es un organismo también elegido por los propios políticos que dice lo que dice, cuándo lo dice, y no supone ningún tipo de organismo de control de facto. Entonces, cuando las instituciones políticas públicas de un Estado que tiene una forma de gobierno democrática, que por lo tanto instituye los mecanismos y herramientas necesarios, ¿para qué? Para que la acción de los políticos esté circunscrita exclusivamente a las necesidades de los ciudadanos. ¿Eso qué impide? Impide que se cometan imbecilidades, robos, imbecilidades digo, gastarse 300.000 euros en estudiar el rosa, medio millón de euros en unas rocas que pone a Dacolau en no sé dónde, o no sé cuánto dinero en la oficina del español o de la bicicleta, o del señor Toni Cantó en Madrid, o enchufar a no sé quién en la MT. Todo eso se previene y tiene una afectación económica muy importante hasta tal punto que la OCDE dice que en España despilfarramos 80.000 millones de euros anuales. Que eso ya sería suficiente como para no tener que pedir la parte extraordinaria que necesitamos de deuda de manera anual. Por lo tanto, instituir un régimen político basado en la libertad sí que tiene una afectación económica. No tiene una afectación económica ideológica, porque no pretende construir un Estado ideológico. Como eso lo tiene muy bien explicado Carl Smith en teoría de la Constitución, cuando habla de la Constitución ideal. Una Constitución ideal es aquella que se circunscribe dentro de una ideología. Para un comunista solamente hay democracia y hay libertad si el Estado obliga a los ciudadanos a que el mercado esté intervenido. Para un liberal será todo lo contrario. Yo estoy hablando de unas reglas de juego como las del ajedrez. Y luego habrá jugadores que serán más atrevidos, más agresivos, menos agresivos, más intervencionistas, menos intervencionistas. Pero lo importante es que las reglas constitutivas impidan a los jugadores hacer cosas en contra de los ciudadanos. Esa es la primera piedra que hay que construir en Europa. En Europa todavía no conocemos lo que es la democracia. Mira, por aquí te dejaban una pregunta sobre el tema de las pensiones. Luego quiero abordar eso, porque lo tenía aquí apuntado como uno de los temas pendientes, que además yo he hablado mucho en mis programas de la situación piramidal en la que se encuentra ahora mismo el sistema de pensiones público en España a día de hoy. Pero antes, por seguir un poco con los temas de actualidad y las cosas que te concierren ahora mismo, quería repasar lo que te ha sucedido y que es de actualidad con la cuenta de Instagram, que se te eliminó hace poco. Por poner en contexto, creo entender que era por unas publicaciones sobre las declaraciones de la directora ejecutiva de Pfizer en el Parlamento Europeo, etc. Bueno, por poner un poco en situación, ahora tú explicarás tu parte, yo sí que quiero darte mi apoyo en este sentido, más allá de que podamos tener más o menos discrepancias en discursos, eso ya es diferente, pero sí por una censura por parte de una compañía privada hacia unas determinadas ideas que expresas libremente. Con lo cual, de ahí tienes mi apoyo 100%. Ahora, por poner un poco lo que te ha pasado, cómo se te reporta esto, en qué momento te lo cierran, qué tienes que decir respecto a lo que te ha pasado, simplemente por dar una explicación de cara a la gente que te está escuchando. Yo entiendo y no entiendo muy bien cómo funcionan las empresas que llevan las redes sociales. Puedo hablar solamente de mi experiencia personal. En mi experiencia personal, al contrario que muchos compañeros, yo por ejemplo en YouTube siempre he dicho lo que he querido, yo tengo claro las cosas que no puedo hacer en YouTube, que es insultos, digamos cosas que por ejemplo en Twitch quizás se permiten un poco más, que es un ambiente más dicharachero, más laxo, pero sin embargo en Twitch es mucho más cerrado o digamos mucho más controlado el tema de los derechos de autor, el tema de emitir algo, o sea que aparezca algo que vulnere las nombres que tengan un contenido sexual o que se identifique como un cuerpo desnudo, etcétera, etcétera. Ahora, mi peor experiencia en todas las redes sociales ha sido en Instagram desde el principio. Es decir, ten en cuenta que yo, mi red social número dos era Instagram porque empezó a crecer muchísimo, sobre todo a raíz de mis análisis internacionales a principios de diciembre de este año y entonces mi cuenta de Instagram se dispara mucho porque empecé a publicar muchos stories analizando la actualidad política, luego ya con el tema de Rusia, Ucrania, etcétera, etcétera. Y llegó un momento en el que ya se paró absolutamente porque yo no aparecía en los motores de búsqueda. A mí me pusieron un shadow man bárbaro, o sea, había que ser espeleólogo para encontrarme a mí en Instagram. Y directamente, pues hace una semana, yo hice un vídeo en YouTube comentando las declaraciones de la alta ejecutiva de Pfizer, la señora Small, en la que simplemente decía, bueno, yo hago un vídeo en el que digo, esta señora ha reconocido algo que no implica que Pfizer tenga culpa de algo porque Pfizer en principio sí que dijo desde el principio que no frenaba la transmisión o lo que sea, pero los estados y los políticos han adoptado medidas extraordinarias que son suspensivas, que han eliminado, que han suspendido derechos y libertades, la libertad de los ciudadanos y sus derechos al amparo de unas pruebas, al amparo de unas estadísticas que no existían. Y eso es muy grave. Entonces, mi vídeo iba de eso y simplemente yo hice una story en el que, como siempre, decía, he subido este vídeo a YouTube y respondía a algunos que decían, hombre, pero siempre se dijo que el tratamiento médico, para no perjudicarte por si acaso, que el tratamiento de la enfermedad que todos conocemos no detenía la transmisión. Bueno, en mi segundo vídeo, donde hablo directamente de la censura en Instagram, pongo una retahila. Gracias también a Wall Street Wolverine, que hizo también un muy buen recopilatorio, de que claro que se ha vendido ese tratamiento como que había que... Se ha coaccionado a los ciudadanos a adoptar ese tratamiento, que ojo, yo no estoy ni he hablado nunca de si ese tratamiento es o no un plan. A mí me parece una chorrada lo de los planes mundiales, porque implica un desconocimiento severo de la historia. Cuando alguien en política, por mucho poder que tenga, trama un plan, siempre está sujeto a que ese plan salga mal. ¿Por qué? Porque hay otros agentes que intervienen, hay vicisitudes, hay aspectos improvisados, que condicionan el resultado. Por lo tanto, es absurdo considerar que haya un plan que se haya desarrollado de principio a fin con todo. Ahora, lo que sí que es inamovible e impepinable, ¿por qué? Porque ahí sí hay un alto interés económico, es que ciertos estados se han alineado o han apoyado a unas empresas que han visto su momento de oro para vender un producto y lo han vendido los estados, no la empresa, los estados lo han vendido y han coaccionado a su consumo con unas directrices y con unos resultados que no existían, como es frenar la transmisión. Y eso ha quedado demostrado. Entonces, eso hay que decirlo. revistas, compañeros de medios de redes sociales, tal, hombre, de eso no se puede hablar, ¿por qué tal? ¿Por qué te censuran? ¿Por qué? Pues porque Pfizer y estas empresas están entre las 10 empresas más ricas del mundo. Generan más riqueza que muchos países. Por lo tanto, obviamente, tienen un condicionante importante en estas empresas, sobre todo yo considero en meta, para que no se diga nada que pueda, digamos, poner en perjuicio y sobre todo por la responsabilidad penal que tiene de lo que estamos hablando. Ojo, cuidado. Efectivamente, bueno, es que también los mecanismos que se impusieron en aquel momento de emergencia, que esto lo has denunciado tú también, como los toques de queda, etcétera, etcétera, también eso es como un capítulo aparte, ¿no? Que yo también, a nivel que avanzamos... Sí, sí, digo que a nivel interno y con mis, digamos, mi círculo cercano, en su momento, a medida que iba progresando la pandemia, yo veía que no había mucho sentido en mucha serie de medidas que se nos estaban imponiendo aquí, ¿no? Pero en el tema de la vacuna, yo voy a diferir contigo en un... simplemente en un aspecto desde el puro respeto, ¿no? Absoluto a lo que estás diciendo, que además, creo que tienes gran parte de razón en lo que estás diciendo por esos estudios, aunque no sé si es que lo basaban en la cepa original y luego, bueno, la variante, mejor dicho, para decirlo, la nomenclatura técnica correctamente, o, claro, después el virus evolucionó y la transmisión ya era completamente imposible de controlar. Pero quitando eso, lo que sí se ha demostrado con estas vacunas es evitar... No, 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 pero ojo, cuidado. Sí, no la transmisión... Lo que dice la señora Asmal no es que a posteriori el virus muta y no puede limpiar la transmisión, lo que dice es que a la hora de sacar la vacuna no realiza ninguna prueba sobre la transmisión, por lo tanto, es que ni siquiera se lo plantea. Sí, 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 sí. Es verdad que esto tiene ese componente de gravedad porque cuando tú tienes que sacar vacunas en circulación y necesitas una serie de aprobaciones, tienes que pasar todos estos filtros y parece que nos ha pasado, ¿no? Entonces esto es un poco que los ciudadanos hemos estado mercediendo. No, 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 vamos a ver, tú puedes vender la vacuna y decir, mire, señores, esta vacuna, aunque usted se vacune, contagia igual, por lo tanto, transmite el virus. Pero lo que no puede hacer es decirle a la gente, oiga, si usted quiere acabar con el virus, quiere frenar el virus, vacúnese, porque si se vacuna frena la transmisión. Es más, vamos a implementar y a forzar a que usted tenga que mostrar en el ámbito civil un certificado COVID sobre si ha recibido o no un tratamiento en base a unas premisas que son completamente inventadas porque para implementar una medida como el certificado COVID tiene que haber algún dato y sobre todo a la hora de comercializar el producto tiene que haber un interés de que efectivamente frene la transmisión si no carece de sentido. Pero es que el certificado COVID no tiene sentido ninguno. Desde el inicio no tiene sentido. Solamente tiene por lo tanto una motivación que es forzar a la ciudadanía a realizar el tratamiento. Claro, pero entiendo, claro, el problema yo creo, Rubén, no lo sé, pero yo creo que el problema es que no se nos ha dicho las cosas a la cara. Es decir, oiga, esto va a reducir la mortalidad del virus, la atención hospitalaria, etcétera, pero la transmisión pues no sabemos que se va a controlar porque no tenemos datos de esto. Entonces, el problema yo creo que viene de ahí, porque en una emergencia sanitaria se tienen que tomar medidas excepcionales y no... No, pero es que, otra vez, es que las cosas sí se han dicho a la cara. Es que tenemos diferentes medios de comunicación, presentadores de televisión, el propio presidente de Estados Unidos diciendo literalmente ante cámara, oiga, usted vacúnese porque así se prende la transmisión. O sea, las cosas se han dicho, pero se han dicho... Pero mal, es a lo que me refiero. Se han dicho con una mentira. O sea, ha sido mentira. Por eso yo ponía en corchetes, en interrogantes, ¿ha sido una estafa? No. Si tú te tratabas, obviamente, tenías una mayor... Respondías mejor ante la infección. Pero ahí, ¿qué sucede? Que si tú dices eso, estás dándole a cada ciudadano la facultad de elegir o no. ¿Por qué? Porque es para lo que es un tratamiento de esas características, que es para protegerse a uno mismo. Exacto. Ahora bien, si tú vendes el producto diciendo que así se acaba la transmisión y acabando la transmisión acaban las medidas, acaba la mascarilla, acaba toda la jodienda que hubo durante todos los ciudadanos y es más, te obligan, te obligan para trabajar, para ir a una cafetería, para salir de tu país que mucha gente no necesitaba para trabajar. Te obligan a recibir el tratamiento y a presentar un certificado. Eso es una coerción basada en unos datos que no se han... No se tenían. Eso es lo que yo considero. Has denunciado. Sí, sí, sí. No, no. En eso yo creo que coincidimos en eso porque, insisto, el problema es que se han dicho las cosas mal. Es a lo que me refería. Que no se nos ha dicho a la cara las cosas reales. Oiga, miren, los estudios no están completados sobre la transmisión. Es una vacuna experimental. Nosotros desde el Estado pues invitamos a que decidáis vacunaros por reducir la mortalidad que hay ahora mismo, que era la primera causa de mortalidad en el mundo, el coronavirus en ese momento, pues si esto reduce la mortalidad, bien, pero no la transmisión y no unos certificados COVID, en eso estoy completamente de acuerdo contigo, que están basados en unas, digamos, en unos pretextos que no son tales. ¿Qué es lo que estás comentando? Es que en ese momento fue la primera causa de mortalidad según los datos, según la OMS. Bueno, según los datos oficiales, eso es. Luego, yo los que conozco no lo sé, no lo sé, pero vamos, por cerrar un poco este tema, simplemente eso, que estoy completamente... Porque también ha habido gente que ha muerto, por ejemplo, porque tenía una patología previa, pero como en ese momento tenía COVID, pues le han puesto que la muerte era por COVID y sin embargo, puede que haya muerto, ha muerto mucha gente de otras muchas causas. Y eso lo sé porque ha habido médicos forenses y médicos de urgencias y de hospitales que me han contactado y no estoy hablando de médicos cosperianóicos ni nada. Nos están diciendo que si tú le haces una PCR a un tío, aunque haya muerto por un impacto de apositivo en COVID, tiene que ser muerte por COVID. Sí, además esto fue más acentuado en las olas siguientes a la primera. La primera fue un colapso absoluto. Yo, que estoy en Madrid, lo vivía con gente cercana que trabajaba en sanidad y que decía que eso era en aquel momento un escenario muy apocalíptico de entrando militares incluso a llevarse cuerpos, etcétera. Bueno, fue una situación que yo creo que todo el mundo lo sabe. Pero claro, luego a medida que la pandemia evoluciona y no es una foto fija y hay gente que se ha pensado que esto es una foto fija y que hay que ir a modelos de restricción de libertades y COVID cero, cosa que yo me he opuesto siempre desde el principio. Pero claro, todo eso evoluciona y es verdad lo que estás diciendo. Una vez que evoluciona y que ya no estamos en ese caso de emergencia de que nos pilla a todos en cueros, hablando así en plata, pues hay que mover también las decisiones que se toman. Y yo creo que, bueno, que en esto, que es por cerrar un poco el tema de lo que estaba diciendo, me parece mal y flagrante que una red social quiera censurar pues una denuncia que puedas estar más o menos de acuerdo en parte, en todo o nada, pero aunque no estés en nada, es al final la libertad de expresión y no creo que en este caso tú hayas tenido en ningún momento una actitud negacionista y lo has dicho en tus vídeos además y lo has defendido y por eso... En ningún momento he dicho que el COVID obviamente existe y vamos, yo soy conocedor claro que existe, por supuesto, yo lo he pasado también. Exactamente, yo lo he pasado dos veces y yo estoy vacunado, te tengo que decirlo, estoy triplemente vacunado y ya se acabó, ya he decidido que lo paso peor con las vacunas que con el COVID y por tanto, pues vamos, es que es una balanza ya, pero bueno, que me apoyo en esa parte. Yo nunca respondo cuando me preguntan pero yo no tengo la pauta completa, yo me puse una vacuna, me dolía muchísimo el hombro, intenté levantarlo y tal y entonces a raíz de eso fue cuando fui a informarme, busqué información que es lo que intento hacer siempre y me parecía que la información que daba a la propia empresa que suministraba el producto que yo me había puesto no daba las... era muy contradictorio los... uno se lee el prospecto por así decirlo, los datos que daba Pfizer que fue la que me tocó a mí y ya la segunda dosis no me la puse, yo no tenía certificado COVID, cuando íbamos a los sitios yo me quedaba afuera con mis amigos y tal y decidí simplemente porque no me parecía ni que... no me parecía un producto que garantizara ni que yo fuera a enfermar ni que no fuera a transmitir ni nada, por lo tanto, eso fue lo que... que es una decisión personal y ya está, yo a mí cuando me decía también mi entorno personal no, esto habría que hacer vacunación obligatoria decía yo no estoy a favor absolutamente de eso porque además va en contra de la ley mismamente, no puedes obligar... además fíjate que la conclusión a la que llegué yo es la misma que la que llegó posteriormente una juez a la que dos progenitores con custodia compartida el padre quería vacunar y la madre no y la juez falló a favor de la madre de no vacunar al niño porque decía que no existían todavía datos suficientes como para poder saber lo que podía pasar después de la vacuna ya que no presentaba una relación de defectos adversos a medio y largo plazo que fue la razón también por la que yo decidí no seguir con las pautas de Pfizer pero bueno una decisión personal es completamente accesorio que no es mi labor ni yo me dedico en redes sociales a eso no, no, y lo sé, lo sé, lo sé un poco por mover por cierto dejad por aquí vuestros comentarios y vuestras preguntas que siempre lo iremos filtrando y atendiendo por cierto Cris, gracias por tu trabajo que sé que por ahí también has estado filtrando algunos mensajes así que gracias por la tarea de moderar por aquí quería como mi canal además se centra mucho en la economía en los mercados digamos en el mundo financiero en general por vincular un poco esto a la política que sé que tú tienes más relación con el análisis político me imagino que habrás estado al tanto de las previsiones económicas que ha lanzado el gobierno que van un poco digamos en el camino contrario que otros organismos internacionales firmas de análisis independiente etcétera es decir incluso la mitad por ejemplo de lo que estima la AIREF o FUNCAS menos de la mitad el crecimiento esperado y sobre esos presupuestos que se han construido digamos ese crecimiento entonces quería preguntarte qué te parece si te parece súper alejado de la realidad que a mí me lo parece ya te lo transmito vamos a ver yo he hecho un vídeo recientemente hablando de esto de hecho es algo que se podía conocer y saber cualquiera que conozca mínimamente cómo funciona el Estado español cómo funciona el sistema de financiación pública de nuestra administración etcétera sabe perfectamente que España depende cada trimestre ya no cada año cada trimestre de deuda ya no de deuda ordinaria de deuda extraordinaria cada trimestre necesitamos 18.000 millones de deuda extraordinaria es decir fuera de lo que ya se había presupuestado en los productos generales del Estado del año 2022 entonces ahora mismo llega la AIREF que es una agencia gubernamental por mucho que dentro de sus siglas aparezca como independiente AIREF es autoridad independiente de responsabilidad fiscal y dice hace unos pocos días nada más y nada menos lo siguiente las previsiones de crecimiento de los presupuestos generales del Estado del año 2023 son ficción es decir no están sustentados en nada ojo esto lo ha dicho la AIREF una agencia gubernamental entonces si la propia AIREF ya te está diciendo que los datos pero es que esto lo dicen ahora pero es que esto no es de ahora es que esto se lleva haciendo en los últimos años de manera consecutiva por eso nosotros hemos tenido que mire la gente cuánto tenía que pedir cada año España de deuda extraordinaria 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 significa que cuando tú construyes los presupuestos generales del Estado dices bueno vamos a ingresar tanto y luego resulta que no ingresas tanto ¿por qué? porque ese ingreso es ficticio es virtual está basado en nada en buenas intenciones en gnomos y en magos entonces ¿qué hay que hacer? yo simplemente por estar de acuerdo con lo que estás diciendo yo siempre se lo explico a la gente digo mira esto es como si tú tienes en tu economía doméstica familiar que constantemente para salir adelante pedir créditos constantemente 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 llega un momento que dices oiga no voy a poder pagar el crédito no solamente eso sino que además si tú vas a los presupuestos generales del Estado verás que la segunda partida más grande que hay después de las pensiones es pago de deuda nosotros ya estamos pagando deuda pero es que al mismo tiempo que pagamos deuda estamos pidiendo el doble de lo que estamos pagando eso es una situación sustancial de suspensión de pagos eso te va a llevar indefectiblemente a suspender pagos en algún momento eso es evidente lo que sucede es que ¿qué pasa? que si el del banco es colega tuyo y te está dando unos préstamos a unos intereses muy buenos como hasta ahora el Banco Central Europeo que nos lo daba ahora ya también la película para confeti a tipo cero etcétera entonces ¿qué pasa? que el año pasado bueno hace 10 meses llega Jerome Powell presidente de Estados Unidos dos meses después de que Joe Biden tuviera que pedir permiso al Congreso de Estados Unidos para aumentar el techo porque si no Estados Unidos entraba en suspensión de pagos también entraba en quiebra y dice Jerome Powell bueno la inflación se ha ido esto se ha ido se ha ido a tomar viento entonces vamos a empezar a subir tipos ahí ya sabemos ahí ya podemos identificar y yo hice varios vídeos diciendo que a partir de marzo que fue cuando dijo el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos que iba a empezar a subir tipos y así ha sido eso va a tener obviamente una consecución y una correlación en el mercado europeo porque el Banco Central Europeo y Alemania y Francia porque Europa no es otra cosa más que la suma del marco y del franco punto y final bajo la tutela de Estados Unidos cuando se constituyó la comunidad europea del carro y del hacer entonces cuando tú ya sabes que eso va a pasar y Christine Lagarde también dice que van a subir tipos pero que van a intentar ir un poco más despacio para darle tiempo darle tiempo a quién darle tiempo a quién si tanto Grecia bueno España voy a hablar de España pero si en España los presupuestos generales del Estado son mayores que los del 22 o sea nos están diciendo oigan estamos haciendo todo lo posible para intentar que esto no está allí pero ustedes tienen que apretarse el cinturón tienen que gastar menos tienen que solicitar menos deuda reducir el crédito para que se reduzca la impresión de billetes que hasta ahora ha sido como si fuera confeti como he dicho y eso ningún país lo ha hecho todo lo contrario es que España no solamente en el ámbito nacional es que la señora Ayuso en Murcia en la Comunidad Valenciana en Castilla y León todos han aumentado los presupuestos generales del Estado ahora por ejemplo las medidas de la señora Ayuso toda la gente que dice ser liberal encantadísima hombre van a reducir impuestos no disculpe no están reduciendo impuestos están subvencionando impuestos que es diferente la cuota de autónomos del primer año de la Comunidad de Madrid la vamos a pagar con impuestos claro eso aumenta los presupuestos generales del Estado aumenta la carga fiscal de algún lado tiene que salir el dinero entonces ese es el problema el problema es que nadie hace la lectura correcta que es vamos a ver si nuestras instituciones tienen un gasto desmedido y en muchas razones un gasto irresponsable y descontrolado lo que hay que hacer es establecer mecanismos de control no solamente para subsanar lo que ya hay sino para evitar que vuelva a pasar que por ejemplo en Estados Unidos como vemos en las películas cuando la CIA o el Pentágono o necesitan para un oye que vamos a hacer una operación especial no sé dónde no sé cuántos tiene que ir al Congreso a pedir dinero a los representantes de la nación porque es de la nación de quién es el dinero de quién es el capital algo que parece que aquí tampoco se han enterado los políticos que dicen que el dinero público no es de nadie no, el dinero público es de los ciudadanos y cualquier organismo gubernamental que quiera implementar un gasto extraordinario tiene que pasar por un mecanismo que controla ese gasto ¿cuál es el problema? pues que en España ese organismo no existe porque los diputados son personas que pone el propio jefe del partido entonces hasta que eso no se corrija pues claro aquí Anches Castilla el problema es que claro la mentalidad de los políticos españoles desde yo diría desde Felipe González porque sí bueno Suárez con el café para todos pero sí desde Felipe González con la entrada a la Eurozona perdón con la entrada a la Unión Europea después con Aznar la entrada a la Eurozona y posteriormente los desastres y la apertura de crédito total sin responsabilidad ninguna por parte de Zapatero y Rajoy la mentalidad de los presidentes es ya se apañará el que venga ya se apañará el próximo yo por ahora pues hago como el anterior tiro de deuda pago pago nóminas pago pensiones y el que venga después ya se apañará bueno pues ¿sabes quién va a estar después sí o sí? Nosotros yo siempre lo digo digo nosotros somos los que la generación yo que soy millennial en mi caso que digo dudando mucho de lo que te toque de pensión con lo cual fomentando el ahorro privado cuanto antes esto yo siempre lo digo y la inversión privada y fíjate una cosa que quiero comentar Héctor mira en los regímenes incluso puramente liberales políticamente hablando no hablo de la escuela de la escuela austríaca y la teoría maravillosa no hablo de donde se genera políticamente políticamente el liberalismo que es en Inglaterra ¿por qué la primera ministra británica actual de hace nada que ha durado 30-40 días ha dimitido? ¿por qué? pues porque los planes la acción de gobierno que ella quería llevar a cabo no la iba a poder llevar a cabo ¿por qué? pues porque la bajada de impuestos y las medidas que quiere llevar a cabo tienen que estar aprobadas por el parlamento y aunque no hay separación de poderes en Inglaterra no es una democracia plena es un régimen de libertades si hay representación un diputado sea Tory sea conservador sea sea socialista no va a votar a favor de ninguna medida que vaya en contra de los ciudadanos de su distrito porque sabe que como lo haga se va a tomar por el culo ese es el control efectivo que tanto los regímenes liberales como el parlamentarismo inglés o las democracias las repúblicas constitucionales o democracias como por ejemplo Estados Unidos sí tienen implementado y evitan una situación de catástrofe como en la que está España España está en una situación de catástrofe y una irresponsabilidad absoluta por parte de sus dirigentes ahora te incido en esa parte pero antes quiero decir que me ha gustado mucho el matiz que has hecho de la escuela austriaca con respecto a las democracias liberales o tradicionalmente liberales como Reino Unido porque los austriacos te van a decir no es que Listras no ha sido liberal Listras no ha apoyado un recorte del gasto además de bajada de impuestos esto bueno lo puedes escuchar a Juan Ramón Rayo en sus vídeos a otra serie de economistas liberales defensores de la escuela austriaca y por eso me gusta ese matiz una vez no me acuerdo quién fue para intentar creo que era una crítica a mi persona en un debate en mis debates con Rayo creo que queda bastante claro yo tengo mucho respeto por Juan Ramón Rayo porque es una persona que dice lo que cree o sea él cree lo que dice y para mí eso tiene mucho respeto más que es una persona formada y muy respetuosa pero es evidente cuando alguien intentó criticarme una vez diciendo que la diferencia entre Juan Ramón Rayo y yo era que él era un filósofo y yo era un publicista totalmente cierto yo no quiero filosofar yo no soy una persona que quiera hablar de ideas intangibles o de conceptos obviamente puedo hablar de filosofía he estudiado filosofía política pero no te puedes imaginar cómo pero mi acción política no se basa en ideas se basa en hechos en actos yo no soy un filósofo soy un promotor si quieres llamarlo publicista he llamado publicista soy un revolucionario soy un promotor quiero llevar a cabo una serie de medidas reales dentro de la estructura política esto no lo digo como una crítica a Juan Ramón Rayo sino que la gente se piensa que hay que diferenciar entre los aspectos entre las ideas y entre las teorías los aspectos que se pueden llevar a cabo dentro de la acción política la acción política es mi materia y es donde yo circunscribo todo lo que hago porque claro por terizar también podríamos hablar es como por ejemplo la constitución de 1812 la primera constitución de España que decía que los españoles serían justos y benéficos si por ponerlo en un papel ya la ciudadanía ya se elimina el mal pues fíjate que fácil sería y así pues claro también las teorías marxistas o las de las las de las que las austríacas y yo lo he dicho siempre si el mundo de las ideas fuera aplicable a la realidad de manera directa no se ha inventado nada mejor que el anarquismo el mutualismo no hay mejor teoría en realidad Rubén el liberalismo y el anarquismo se tocan bastante porque uno se basa sobre la libertad individual el derecho a la propiedad privada y con unos mínimos entre la sociedad y entre los individuos para poder promulgar las leyes comunes al final el anarquismo también va un poco por ahí por supuesto muy poca gente sabe que el anarquismo donde nace es en los artesanos en contraposición con los obreros los obreros la época fabril de las fábricas y de los mecanismos de producción en cadena y del sentimiento de comunidad de colmena que produce un producto y del colectivismo no de lo colectivo del colectivismo en clases sociales etcétera eso es contrario al anarquismo el anarquismo es anterior se basa en el control del mecanismo de producción por parte del artesano en los gremios por ejemplo de Florencia ahí es donde nace el anarquismo ahí no hay control ninguno ni estatal ni nada de hecho todo es acordado por dentro del gremio es mutualismo es una serie de medidas de producción dentro de una serie de individuos donde cada uno es dueño de sus propios medios de producción en los artesanos pero bueno eso como digo es podríamos hablar aquí de historia de sociología sí, sí, mucho tiempo y además a mí me encanta también los temas históricos y bueno la economía ligada a la historia etcétera pero podríamos aquí hablar horas y sé que no tenemos tanto tiempo así que no, pero por hacer por seguir con lo que hablabas de España y la economía al desastre sí que te quiero bueno, quería hacer una serie de puntualizaciones o vamos añadir cosas a lo que has dicho aquí el Banco Central Europeo que ha empezado a subir tipos de interés más tarde que la Reserva Federal no tiene tanto margen precisamente por ese endeudamiento de las economías periféricas que estamos asfixiados completamente entonces estamos atados de pies y manos aquí porque a la mínima y además con el conflicto y el tema del mercado energético que además la inflación se dispara mucho antes de que Rusia invade Ucrania con lo cual yo siempre he dicho yo llevaba tiempo diciendo que la inflación no era transitoria y los bancos centrales mirando para otro lado pero el asunto también Rubén es que los bancos centrales ahora tanto la Reserva Federal que está gobernada por un abogado que oye un respeto además tú eres abogado pero claro yo creo que al final un organismo como un banco central tiene que estar un tecnócrata economista en este caso y en el Banco Central Europeo pasa exactamente lo mismo Cristín Lagarde es una política dirigiendo la economía las reglas económicas de Europa entonces han visto tarde llegar la inflación llegan tarde y luego pondrán la excusa de que la recesión cuando venga que yo siempre he dicho en mis vídeos que es muy complicado esquivar esta recesión que tenemos ahora mismo porque siempre además que la inflación se ha disparado por encima del 5% ha venido una recesión y por otros indicadores más que yo he hablado y divulgado en mil directos que mi audiencia aquí lo conoce entonces yo creo que eso también es digno de revisar y que los bancos centrales y hablando de lo que hablabas de revolución pacífica y de ir a un cambio y tal creo que estos que la parte de la política monetaria tiene que hacer una revisión completa pero vamos a ver es que aquí es una cosa que yo he explicado muchas veces en mi canal primero el Banco Central Europeo al igual que la Comisión Europea y que la Unión Europea es una colmena de mangantes y es así es decir es que desde la presidenta de la Comisión Europea actual la señora von der Leyen imputada por contratos a familiares y amigos cuando era ministra de defensa en Alemania de hecho ahí acabó su carrera política en el ámbito nacional la echaron a la Comisión Europea lo mismo Josep Borrell en España Cristian Lagarde ha sido Cristian Lagarde pero si Cristian Lagarde ha sido imputada ha sido imputada por los tribunales franceses entonces ¿por qué? pues porque son también si es que en Europa desde la caída de los regímenes totalitarios y la conquista porque Europa fue conquistada por Estados Unidos y por la URSS no ha levantado cabeza es que no se ha gestado de independencia europea la comunidad europea económica del carbón y el acero que fue constituida fue en primer lugar porque poca gente sabe que desde el año 1945 al año 1951 que es cuando se firma el acuerdo Estados Unidos directamente es el que está explotando las dos regiones clave de carbón y acero entonces se crea ya a petición de Charles de Gaulle una institución europea que sea la que regule pero sobre la que tiene preferencia es decir sobre la que tiene ante las necesidades prioridad Estados Unidos su principal socio comercial es Estados Unidos por eso ha pasado todo lo de Ucrania ahora porque eso se ha ido al traste en el momento en el que el carbón y el acero empieza a ser sustituido por el gas y el petróleo y el principal socio petrolífero y gasista de Europa ha sido Rusia no Estados Unidos si es que cuando el presidente estadounidense Harry S. Truman se sentó a negociar con la oferta de Charles de Gaulle y perfilan lo que posteriormente será la comunidad europea del carbón y el acero ahí lo que se gesta es una relación de poder de poder no una relación económica de poder en el que incluso se pone por escrito que Estados Unidos el tratado de París de 1951 el principal socio la semilla de la Unión Europea el principal socio comercial que tendrá preponderancia entre sus necesidades es Estados Unidos pero es normal es que vamos a ver quién había conquistado esa zona quién había dado sus jóvenes sus militares quién se había endeudado hasta las trancas para vencer al nazismo Estados Unidos por lo tanto es natural que a pesar de que vinieron con el plan Marshall para reconstruir Europa con muy buena fe que sacaran un rendimiento económico de esa conquista eso ha ido desarrollándose posteriormente pero sobre esa base no ha habido independencia política y después una construcción económica sino que ha habido una construcción económica de Francia y de Alemania con Estados Unidos y quien entraba en ese club tenía que entrar siendo subyugado a esas potencias ¿por qué cuando España entra dentro de la Unión Europea se desguaza la flota naviera? España tenía la principal la número uno flota pesquera del mundo desguazamos el 50% de nuestra flota de nuestra flota pesquera de nuestra capacidad de producir de nuestro sector primario de nuestro pulmón ante ahora una crisis o lo que suceda ¿por qué? para no hacer la competencia a otros países ¿por qué en España está prohibida la pesca de rastre y no en otros países de Europa? ¿por qué? pues porque así nosotros no hacemos la competencia lo mismo con la leche en Francia o con el carbón a Polonia o con otros muchos países entonces lo que sucede es que el estado de partidos el régimen político español ha tenido una importancia clave a la hora de destruir el pulmón productivo y económico de nuestro país porque la clase política ha preferido venderlo o desmantelarlo a cambio de que deuda de dinero fácil tú tienes un campo y ese campo tienes que labrarlo tienes que currarte tienes que hacer ayudas subvenciones planes estratégicos para que crezca la agricultura tal y te dicen no 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 tú arranca la mitad de tus viñedos como pasó por ejemplo también en España aquí arrancamos viñedos de más de 100 años de antigüedad eso es el que mejor vino a dar lo arrancamos ¿para qué? para no hacer la competencia burdeos a Francia y te dicen arranca la mitad de tu producción y a cambio te voy a dar un montón de pasta y tú dices joder pues de puta madre porque ese dinero que voy a tener ahora lo puedo aplicar ¿en qué? en hacer carreteras en hacer infraestructuras en hacer autopistas en hacer la expo de no sé dónde de la zona natal en hacer los Juegos Olímpicos de no sé cuántos entonces eso la gente lo ve y dice anda mira qué bueno este presidente mira sí son políticas expansivas y es a lo que hemos ido también post-Covid ¿no? y de estos excesos luego el problema antes has dicho una cosa que quiero pero yo te estoy hablando de los años 80 claro 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 sí 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 pero que en ese momento la reconstrucción y sacar Europa adelante se basaba en planes más keynesianos más expansivos de la economía ¿no? y de hecho hemos seguido en ese modelo hemos seguido enfragaos en ese modelo que ya sé que tú o sea no quieres entrar tampoco en esto que hemos hablado también de la parte de o sea me refiero que me estoy liando en la parte de lo que hablabas de la política primero y después la economía o sea me refiero dentro de los modelos que tenemos hoy en día todavía se basa en ese expansionismo y antes hablabas el Banco Central Europeo pero no en expansionismo sino vamos a ver tenemos Tratado del Europeo de la Comunidad Europea del Carboño del Acero 1951 Tratado de la Comunidad Económica Europea 1957 Tratado Único de Europa 1986 Tratado de la Unión Europea 1992 Tratado de Ámsterdam 1997 Tratado de Lisboa 2007 etcétera etcétera y en todos está la primera piedra o sea todo eso es un desarrollo de una estructura política en Europa constituida por Alemania y Francia bajo la tutela y la preponderancia de Estados Unidos todo lo que se desarrolla posterior se desarrolla desde esa base si no 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 y si no perfectamente además vamos que te entiendo perfectamente lo único que te quería decir es que antes hablabas de la financiación prácticamente gratuita que así ha sido a tipos negativos incluso es decir que para emitir deuda te daban una locura una aberración desde el punto de vista económico desde mi humilde punto de vista y que ahora que vamos al tensionamiento monetario a controlar la inflación vamos a ver cómo salimos y por volver al tema de la recesión y las dificultades sobre todo de economías periféricas como la italiana en principal medida y después la española pues cuidado si no controlan muy bien los bancos centrales que yo tengo mis dudas de que lo vayan a controlar de manera estable porque dependemos y tú lo has dicho antes muy bien que dependemos de deuda para crecer y si esa deuda la financia es a un 3% cuidado los bancos centrales han fracasado especialmente en Europa y también en Estados Unidos la principal función del Banco Central Europeo es mantener la inflación en una cota no superior al 2% y en España estamos al 8,5% bueno ahora dicen que al 8,5% pero es mucho más entonces eso es un fracaso ya es esa el modelo que han construido ha fracasado ha llegado al desastre ahora mismo ya dijo el otro día tanto Jerome Powell como Christine Lagarde que ya que bueno que no van a poder hacer nada que ya hay estados de Estados Unidos que están en recesión porque ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo esperando que de alguna manera en el futuro no llegara la catástrofe pero es que de manera indefectible mira yo le recomiendo a cualquier persona sobre todo a cualquier persona que sea liberal o que quiera ser liberal o que se llame liberal que lea este libro que el otro día estaba repasando yo por una conferencia que daba en Madrid por una charla que daba en Madrid que finalmente no pude ir porque me explotó el motor del coche se llama no no si fue literalmente si se llama Lombard Street Lombard Street una descripción del mercado del dinero es un libro maravilloso de Walter Bagehot de Walter Bagehot economista director de entonces la revista The Economist en el siglo pasado viviano en el que desde Lombard Street desde esta calle escribe la quiebra de una gran empresa en Londres y la concatenación que esto supone y los aciertos o sea que es lo que hay que hacer en esa tesitura y lo que se está haciendo ahora mismo es precisamente todo lo contrario pero es que hemos llegado a esa situación desoyendo toda o sea es que no vamos a ver lo que se ha construido se ha construido desde una visión política que es lo que estoy explicando lo que he explicado antes desde una situación de subyugación desde una situación de o sea que era por ejemplo antes de de la comisión europea que conocemos hoy estaba la alta autoridad de la CECA que era básicamente un organismo supranacional en el cual su primer presidente y promotor que era francés Jean Monnet el pintor era un ministro de Gaulle estaba compuesto por nueve miembros y nueve miembros que eran de Francia fundamentalmente y de Alemania y que son los que decían usted quiere entrar aquí usted tiene que entrar pero es muy sencillo es que es muy fácil de entender si tú quieres entrar en mi club vas a entrar en mi club ¿para qué? para que en primer lugar mejore yo no tú tú bueno pues tendremos tales o cuantos pero eso es lo que ha llegado a esta situación ¿qué sucede? que cuando tú para entrar en ese club tienes que destruir un tejido productivo que genera riqueza como ha pasado en el caso de España Italia Grecia Portugal tú para mantener ese mismo acuerdo tienes que hacer algo que en principio no querías hacer que es imprimir dinero sobre todo cuando se hizo el tema del euro o la unión monetaria imprimir dinero que es lo que han estado haciendo ¿para qué? para que España Francia Grecia tal subsistan a pesar de haber destruido su tejido productivo entonces eso es evidente que ¿qué es lo que han intentado durante todo este tiempo la Comisión Europea? oigan que les vamos a mandar los hombres oiga que vamos a por favor recorten oiga los países nórdicos que este dinero no se lo pueden gastar en tal pero claro es que como tampoco hay ninguno reino de control que obligue porque la política al final es obligar y someter a otro la capacidad para obligar y someter sea el ciudadano el estado o el estado ciudadano o un estado a otro o un conglomerado de estados a uno como no existe para someter impone sanciones sí impone sanciones pero es que por ejemplo que me viene a la cabeza alguien sabe que las 12 depuradoras por ejemplo de la costa de Andalucía están obsoletas las 12 y que cada año España paga millones de euros millones de euros en multas por no cambiar las depuradoras simplemente porque son cosas que no son visibles electoralmente porque llega un tío y dice oye voy a presentar otra vez a las elecciones que sepáis que he cambiado la depuradora no sé dónde eso no tiene sentido eso no tiene sentido Rubén de verdad esas son las cosas que dices porque se utiliza tan mal en muchas ocasiones el dinero público porque la principal obsesión de los políticos en España es volver a ganar las elecciones y para ganar las elecciones solamente tienen que hacer una cosa que es que el público conecte con un discurso eso es el germen el cáncer de la falta de representación en los regímenes partidocráticos que se estableceron en Europa continental la caída del nazismo sobre todo con el plan Marshall y quien quiera que lea las memorias de Henry Paul Spack presidente entonces de la OTAN un belga muy inteligente que en combate sin acabar relató todo esto los regímenes políticos partidocráticos se basan en el principio de identificación tú ganas las elecciones si consigues que el público se identifique con un discurso no si la representación no tiene absolutamente nada que ver porque la representación se crea se vehicula para que el ciudadano tenga la capacidad de que el político lleve a cabo aquello que él necesita no aquello que él piensa que es bueno para él que es el principio de identificación no es que ahora mismo la prioridad es hablar en inclusivo no ponerle falda a los semáforos no el retrato del rey en las aulas los otros no 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 disculpe las principales prioridades de los ciudadanos son materiales son que las carreteras estén asfaltadas son que tengan sanidad que tengan trabajo que aspectos si es que es lo de siempre y además además Rubén es que si te vas digamos a las administraciones más locales desde lo más pequeñito no hay que irse tan arriba al presidente del gobierno a pueblos pequeños que que yo lo sé por círculo cercano ¿no? oye hay que cambiar esto no porque esto lo apoya o sea está gobernando esto si no vamos a apoyarlo aunque sea una carretera que hay un parche que hay que subsanarlo y arreglarlo y no se hace ¿no? pero por esos intereses partidistas porque estamos al final como futbolizados y por lo que dices porque hay unos intereses de por medio y una unas ganas de convencer por convencer a la ciudadanía ¿no? entonces claro es que esto viene desde abajo yo creo que viene de la sociedad y lo que dices creo que debería pivotar desde lo más abajo hacia lo más arriba ¿no? de abajo arriba ¿no? del ciudadano hacia transversalmente ¿no? hacia los poderes más altos ¿no? obviamente oye por ir terminando que muchísimas gracias a todos los que estáis comentando y me habéis dejado algunas preguntas destacadas y joder que nos hemos enzarzado aquí también con estos temas que creo que eran muy interesantes hay una pregunta clásica que también me la han dejado por ahí destacada que he hecho a los invitados que pasan por Let's Talk y como mi contenido es económico y financiero te la quiero trasladar y es si inviertes ¿y en qué inviertes? no hace falta que digas oye estas empresas o tal pues invierto tanto en renta variable en bolsa tanto en tanto porcentaje en inmuebles o bueno ¿cómo tienes diversificada tu cartera? invierto en mí que ya es que no es poco es la única inversión que he hecho a lo largo de mi vida yo por ejemplo me he pasado muchos años estudiando y trabajando teniendo que subsistir con muy poco dinero pero leyendo autores en vez de salir de fiesta un fin de semana pues paseando un día por la casa de campo o por el pardo con mi perra y después estudiando en casa estudiando autores estudiando libros sabiendo que todo ese conocimiento que estaba adquiriendo el día de mañana lo iba a poder capitalizar que es un poco lo que estoy haciendo ahora pero capitalizarlo en un objetivo no solamente económicamente que también por supuesto entonces yo creo que la principal inversión que uno puede hacer es invertir en uno mismo tanto a nivel intelectual como también a nivel físico la gente que hace deporte que va al gimnasio etcétera a nivel de de divisas y a nivel de empresas y valores y tal no, no, no no invierto no tengo tampoco un capital digamos tan elevado como para que prescindir de una parte porque lo que es lo que le diría a cualquier persona que está interesada tanto en el mundo de las criptomonedas como en el de la bolsa de toda la vida etcétera es que tiene que realizar esas actividades con el capital que no necesite que no sea necesario para subsistir ni siquiera lo que tenga ahorrado estoy hablando de cosas que bueno y yo no me encuentro en esa tesitura pues sí que te voy a lanzar una recomendación no de inversión ni nada sino de práctica de cara al futuro por lo que hablábamos antes y que me han preguntado de las pensiones si queremos ser sostenibles y queremos garantizarnos nuestra generación de los que somos de 30 para arriba y de 30 para abajo y queremos tener ese futuro estable aportaciones periódicas y de muy poco en poco cada uno administrando su perfil de riesgo que consideres y tú eres más conservador pues una apuesta más conservadora pero por este problema que tenemos del sistema de pensiones público que desde mi punto de vista y haciendo varios estudios y hablando con además muchos expertos está absolutamente quebrado entonces yo te lo lanzo ahí por no por invertir voy a invertir 20.000 euros o 40.000 euros en no sé qué fondos o no sé qué acciones sino de ir sumando poco a poco regando poco a poco y haciendo cartera poco a poco para garantizarte ese futuro que lo tenemos difícil la verdad eso de mi parte te lo lanzo no bueno el tema es que el tema de las pensiones es una estafa pero si es que la pensión es un impuesto más es que aquí la gente se piensa que la hucha de las pensiones pues es que la hucha de las pensiones no existe pero si es que si la hucha de las pensiones existe ¿por qué está vacía? o sea al final en España se recauda y todo va a una masa que luego se distribuye funcionalmente funciona así no existen los impuestos finalistas porque si existieran los impuestos finalistas significaría que tendríamos un exceso vamos por ejemplo hay impuestos relacionados con el uso de las redes de las vías públicas que en total recaudan al año 30.000 millones y la conservación y la construcción de nuevas infraestructuras supone un gasto que no llega ni a los 2.000 millones 30.000 de ingresos frente a los 2.000 ¿a dónde va el resto? pues desde luego no van a carreteras ni a infraestructuras ni a nada van a otras cosas entonces pero eso si uno se pone a rascar te das cuenta que el problema viene de origen viene de base como no hay nadie que tutele cómo se hacen esas cosas si yo no estoy en contra de los impuestos estoy en contra de los impuestos sin justificación es como si alguien te dice oye es que eso es muy caro bueno depende del valor que tenga depende porque claro un a ti te parece que 1.000 euros es mucho dinero a mí me dices a mí me dices me preguntas a mí a un ciudadano le dirá 1.000 euros es mucho dinero y tú le dices pues hombre sí es dinero es casi un sueldo es un dinero claro para mucha gente claro es a lo mejor el sueldo de un mes para mucha gente ahora mismo te digo que te doy una casa por 1.000 euros claro depende que casa si me das una casa que está no 1.000 euros está por una casa sí evidentemente cualquier 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 chamizo cogiendo mi apellido evidentemente no basta que depende 300.000 euros es mucho dinero pues hombre 300.000 euros invertidos por ejemplo en sanidad o en educación o tal o en pensiones pues no es mucho dinero ahora invertidos en unas piedras en la vía pública de Barcelona Dios sabe para qué pues eso es un despilfarro o sea por eso digo que por el control que decías antes claro exactamente exactamente sí sí yo creo que bueno entiendo el mensaje bueno yo creo que además aquí también la gente te ha te ha escrito y te ha comentado mucho habéis dejado un montón de preguntas destacadas yo lo único que puedo hacer porque es que Rubén además se tiene que ir y me lo ha dicho que tenía el tiempo bastante limitado y yo agradezco que haya estado aquí esta hora con nosotros pero yo le emplazo a que venga aquí otra vez por supuesto que os ha gustado bastante que cuando él quiera pues debatimos y conversamos y dejamos y contestamos las preguntas que habéis dejado aquí pendientes yo por mí Rubén encantado que hayas pasado por aquí que te lo hayas pasado bien que hayas charlado a gusto y estás invitado cuando quieras pues muchísimas gracias gracias por la invitación de verdad Héctor y es un placer haber podido estar aquí este recito contigo y por supuesto en el futuro quién sabe ojalá encontremos otro hueco para poder charlar un poco más sí porque yo sé que tienes la agenda a tope sé que vas cargado pero bueno lo buscaremos a vosotros os digo que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros espero que os haya gustado la charla os emplazo mañana que tenemos especial del Banco Central Europeo antes habíamos hablado bastante del Banco Central Europeo mañana se reúne se espera que suban tipos de interés 75 puntos básicos vamos a ver si va a haber sorpresa o no como hoy el Banco Central de Canadá que ha subido 50 en vez de 75 que era lo esperado creo que no que sinceramente en mi opinión personal creo que van a subir 75 que es lo que está bastante descontado por el mercado y dicho esto os espero mañana vamos a estar por aquí a partir de las 2 de la tarde van a pasar muchos invitados como Edgar Fernández de Los Locos de Wall Street como Ismael Santiago doctor en Economía por la Universidad de Sevilla va a estar también por aquí Aleisa Morós que es analista macro increíble a mí me gusta bastante los análisis que hace así que os invito que vengáis mañana a 2 de la tarde que sigáis el canal los nuevos que estáis por aquí por supuesto una vez más os invito a que sigáis la comunidad de Discord donde tengo ahí mi comunidad donde hago análisis información gráficos de interés en términos de la economía los invitados que van a pasar por aquí por Twitch así que nada nos vemos mañana a 2 de la tarde Rubén una vez más muchísimas gracias ahora nos despedimos tú y yo en privado y nos vemos pronto mañana nos vemos 2 de la tarde chao hasta luego chau 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 chau